Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de lunes en Digital. Una masacre en un supermercado de Colorado. Los disparos adentro de una tienda, los cuerpos en el suelo. Una intensa actividad policiaca. Hay al menos 10 muertos, incluido un policía. No sé cuál fue la motivación que vino aquí a estar matando a las personas. Ahorita no podemos encontrar a nuestros compañeros. No sé si están vivos o están muertos. Un hombre está detenido, las autoridades lo investigan. Tenemos lo último desde la escena. Las primeras imágenes adentro de un centro de detención para migrantes cerca de la frontera entre México y Texas. Más de 15 mil menores bajo custodia de las autoridades y cada vez más pequeños. Pues el camino y porque no sabemos si vamos a regresar con vida a nuestro país. Noticias Telemundo encontró en la frontera niños de 5 y 8 años que acababan de cruzar. Enseguida tenemos sus testimonios. Además, las secuelas del COVID-19. ¿Qué sucede con las personas que sobreviven pero sufren consecuencias a corto y a largo plazo? Un joven nos muestra cómo su vida quedó transformada. Es como impotente de no poder ayudarlo, no verlo como él era antes. El estado de emergencia se extiende por semanas en las playas de Miami Beach. La policía tuvo que separar a la multitud que estaba fuera de control. Pero algunos turistas dicen que los agredieron sin motivo. Hay muchas noticias. Aquí trataremos de llevarlo con cuidado. Comenzamos en Colorado con los últimos detalles del tiroteo de esta tarde. Ahí está Sergio Ornelas. Julio, ¿qué tal? Como una gran pesadilla. Así fue como autoridades describieron este trágico evento que dejó un saldo de 10 personas muertas, incluyendo un oficial del departamento de la policía de Boulder, un oficial que ya fue identificado como Eric Talley, de 51 años de edad, y quien tenía trabajando, según autoridades, desde el año 2010 con este departamento de la policía de Boulder. Él fue uno de los primeros oficiales en ingresar a esta tienda y lamentablemente perdió la vida mientras hacía su trabajo. También sabemos, según autoridades, que ya una persona de interés está bajo custodia y en este momento está recibiendo atención médica debido a que esta persona, quien aún no ha sido identificada, sí resultó herida durante este percance, que se desató justo antes de las 3 de la tarde, hora local, precisamente en este supermercado que se encuentra aquí a mi espalda, como le decía, en la ciudad de Boulder, Colorado, a unas 30 millas al oeste de la ciudad de Denver, Colorado. Inmediatamente después de esos reportes de disparos, las autoridades rodearon estas instalaciones, decenas de uniformados llegaron aquí hasta el lugar de los hechos, incluyendo equipos de tácticas especiales, pero también sabemos que autoridades federales están cooperando con esta investigación. Esta es toda la información que les tengo de momento aquí en Boulder, Colorado. Soy Sergio Ornelas, Noticias Telemundo. Julio, vuelvo contigo al estudio. Gracias, Sergio. Gracias con esta última información que han dado a conocer las autoridades, pero ¿qué es exactamente lo que sucedió? ¿Cómo ocurrió todo? Algunos testigos grabaron la escena y María Paula Ochoa tiene esas imágenes. Disparo tras disparo, un sospechoso atacó el interior de un supermercado en Boulder. A la entrada, una persona tirada en el suelo y en el estacionamiento varios heridos. Imágenes captadas al momento de la balacera por un testigo. Lo que me han dicho es que hay varias personas adentro, que balasearon adentro en la tienda y lo que estamos viendo ahorita es que están sacando varias personas de la tienda ahorita. Según el reporte, la policía atendió un llamado de alerta por una persona herida en el lugar y al llegar, un hombre arremetió contra ellos y se metió disparando a la tienda, sembrando el pánico de empleados y clientes. Yo me puse en pánico de lo que está sucediendo y se escucharon más disparos y veo que un manager mío estaba abriendo la puerta de un lado, sacando a la gente y vino a mi departamento diciendo, Andy, vámonos, vámonos. Y de repente se escuchó, paz, 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 paz. Un ejército de uniformados de diferentes agencias, incluyendo el equipo SWAT, rodearon el lugar, pidiéndole al pistolero que se entregue. Algunos oficiales subieron al techo para accesar la escena, de allí sacaron a un individuo sin camisa, herido en una pierna, y lo pusieron bajo arresto. Minutos después, custodiaron la salida de los sobrevivientes ilesos. No sé cuál fue la motivación que vino aquí a estar matando a las personas. Y ahorita no podemos encontrar a nuestros compañeros. No sé si están vivos o si están muertos. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Cada vez más menores no acompañados están cruzando a Estados Unidos. Casi la mitad de los migrantes detenidos en Texas son menores que llegaron solos y cada vez son más pequeños. Edgar Muñoz está en Roma, Texas, y ahí pudo hablar con algunos de estos niños que se arriesgan a todo para llegar a Estados Unidos. Edgar, buenas noches. ¿Qué tal? Así es, Julio. Buenas noches. El flujo de inmigrantes que llegan aquí al Valle del Río Grande cada vez más tiene rostro de niños. Y no solamente por los papás que traen sus niños en brazos, sino también ver a los niños no acompañados bajarse de las balsas te rompe el corazón. Y más aún cuando los pregunta de la edad, 7, 8, 11 años de edad. Y escuchar sus testimonios te rompe el corazón por lo duro que ha sido el sufrimiento que han hecho para llegar solitos aquí y encontrarse esta realidad. Sus piecitos reflejan su edad. Están mojados y acaban de bajar la balsa luego de cruzar con el coyote el Río Grande. Cientos de niños en los brazos de sus padres llegan a Estados Unidos, pero también pequeños no acompañados como Justin, de tan solo 10 años, quien viajó solo desde El Salvador. ¿Y lloraste en el camino? Sí. ¿Por qué se llora? Porque no está cerca de la mamá. Nunca he estado lejos de ella y pues tal vez algún día la voy a volver de nuevo. Daisy, de 7 y Eduardo, de 11 años, también llegaron solos desde El Salvador. Cientos de ellos llegan aquí a buscar a familiares, amigos de sus padres, gente desconocida a su corta edad. Porque mamá me dijo que me quería ver. Varios niños como Keiner, de 11 años, vienen acompañados de otros menores. Su tío José, de 17 años, lo trajo desde Honduras. Él es menor y desde pequeño lo dejó la mamá, papá no tiene. Víctor salió angustiado de la balsa, tampoco viene acompañado desde Guatemala. Pues el camino y porque no sabemos si vamos a regresar con vida a nuestro país. Jonathan está cansado por el viaje. Abraza a sus dos hermanas más pequeñas de 11 y 8 desde Guatemala. Tener un mejor futuro. ¿A quién vas a buscar acá? A mi padre. También Justin quiere buscar a su padre en Carolina del Norte. ¿Y hace cuánto no ves a tu papi? Yo no lo conoce. ¿No lo conoces? Guau. ¿Y qué vas a hacer cuando lo veas? Solo un abrazo, un beso. Guau, claro. En Roma, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. El rostro y las historias de estos migrantes. Las instalaciones para recibirlos y para procesar sus casos están llenas. Más de 15 mil niños migrantes permanecen bajo custodia del gobierno. Y han surgido estas imágenes. Son del centro de detención en Dona, Texas. Muestran a menores hacinados separados por plásticos dentro de este centro de detención. Y bueno, el congresista Henry Cuellar fue quien divulgó las fotografías. Dijo que estas unidades están diseñadas para 260 personas, pero adentro hay hasta 400 en este momento. Porque venimos de países donde no tenemos oportunidades. Bueno, la Casa Blanca insiste en que no hay crisis, pero sí reconoce el problema. Dice que está preparando hoteles y centros para atender a los migrantes. Los republicanos están poniendo la presión sobre la administración Biden. Y por su parte, la Casa Blanca ya envió funcionarios a México y a Centroamérica para tratar de coordinar una estrategia que consiga frenar el flujo de migrantes. México, por ejemplo, ya fortaleció su frontera sur con el pretexto de la pandemia. Raúl Torres está ahí, entre México y Guatemala. Raúl, ¿qué tal? El río Suchiate, la frontera sur mexicana, se ha convertido en un verdadero muro. Julio, te saludo desde Tapachula, en Chiapas. Se trata del operativo Rescate Humanitario del gobierno mexicano. 3.000 elementos de migración y de la Guardia Nacional han sido desplegados, han dicho, para contener la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los migrantes indocumentados dicen que es para contenerlos a ellos. Y por eso, muchos están buscando una visa humanitaria, para que no los detengan y les permitan continuar su camino hacia los Estados Unidos. Para mí lo más importante es el futuro de los niños. Ya es que ya nosotros, pues ya vivimos ya lo que nos toca. Los críticos de este operativo dicen que se trata de un convenio para que el gobierno de México detenga a los migrantes que van hacia los Estados Unidos, a cambio de las 2.700.000 vacunas que recibieron contra el COVID-19. Ambos gobiernos lo han negado, pero los más afectados son quienes cruzan todos los días para hacer compras, para trabajar o para visitar familiares. Nos va a afectar, pues, bastante, porque aquí puede estar algo barata las cosas y allá están más caras las cosas. Y déjame presentarte a doña Aurelia. Tiene 80 años, hace 20 que vive en México. Fue a Guatemala a visitar familiares y luego ya nos la dejaron pasar. Yo me vine para acá buscando comida, buscando vida. Todos somos humanos, como le dije. Y Julio, esto es lo que se vive en México, en el río Sucheat, en la frontera sur, que muchos dicen se convirtió en un muro. Regreso contigo. Regresamos a Estados Unidos. La campaña de vacunación contra el COVID-19 avanza, pero el número de nuevos contagios ha comenzado otra vez a dispararse. En 38 estados y en el Distrito de Colombia, los casos han aumentado en los últimos siete días. El promedio de incremento es del 17% respecto a la semana anterior y los infectados son cada vez más jóvenes. En ciudades como Los Ángeles, el 70% de los casos detectados este fin de semana tienen menos de 50 años. En Nueva York, las escuelas secundarias públicas abrieron después de meses de haber estado cerradas por la pandemia. Hasta 55 mil estudiantes entre el noveno y el doceavo grado estaban con posibilidades de volver al salón, pero la mayoría prefirió terminar el curso de manera remota. Para estar en el aula, importante, los estudiantes debían usar mascarilla y mantener el distanciamiento social. En Miami Beach, en Florida, las autoridades siguen en alerta por el caos de este fin de semana. La multitud de visitantes por Spring Break se salió de control y ahora el toque de queda se extiende hasta el 12 de abril. Nos vamos con Maylin Legoñoa en Telemundo Miami. Maylin, buenas noches. Julio, saludos. También se ha implementado el cierre de las vías de acceso a Miami Beach entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Si esto ha ayudado a bajar los índices de violencia, también ha afectado la economía de los negocios. Miami Beach continúa en estado de emergencia. La gente está que no se controla. Muchos desastres, desorden. El pésimo comportamiento de la multitud, principalmente en horario nocturno, ha ocasionado estragos económicos en los negocios de la zona de entretenimiento. Acá en los negocios se hacen los locos, piden de todo y cuando se van los camareros se van. Ahora la medida es tomar precaución, pedir la tarjeta de crédito a cada cliente antes de que salgan a pagar la cuenta. Pérdidas de miles y miles de dólares que se agudizan con el toque de queda implementado por la ciudad hasta el próximo 12 de abril, fecha en la que oficialmente termina el Spring Break. Y son los días que más se supone que debe estar la economía mucho mejor y está peor. En las últimas seis semanas, el Departamento de Policía de Miami Beach ha arrestado al menos a 1.050 personas, se han impuesto más de 11.000 multas y se han incautado más de 100 armas de fuego. Para evitar eventos violentos y caóticos, como estos captados por videos de celular, el acceso a la playa también ha sido limitado durante los fines de semana. El MacArthur Causeway y el Julia Tuttle Causeway serán cerrados y solo accesibles por los residentes los que tienen reservaciones en algunos hoteles o en nuestros restaurantes. En medio del caos... Mucha gente que no se está protegiendo con las máscaras. Me he dado cuenta que me han perdido el miedo a esto del COVID. Entre los ocho violentos de esta semana estuvo el arresto de dos jóvenes turistas por presuntamente robar, drogar y violar a una mujer que luego fue reportada muerta en un hotel de Miami Beach. Así las cosas en el sur de la Florida. Soy Manila Egañoa, Telemundo. La amenaza de esta pandemia sigue presente. Muchos sobrevivientes a la enfermedad tienen que lidiar con efectos secundarios. Denise Alinas nos cuenta la historia de una familia en la que varios miembros enfermaron de COVID-19, pero uno de ellos todavía está luchando con las secuelas. Bien activo, mi hijo. Bien juguetón, bien bailero. A él le gustó mucho el baile, bastante. Y amigable y todo. Él era una persona bien sana, mi hijo. Bien sana. Ahora, Efren de 32 años pasa sus días enteros en cama. Hace un año, él fue uno de los primeros en el condado de Hidalgo en contagiarse del coronavirus. Posteriormente, casi todos sus familiares resultaron positivos. Yo me acuerdo que tengo uso de la razón que yo cuando empecé a hablar no me salía la voz. A mí me pusieron la mano puro oxígeno porque lo traeba bien bajo, calentura, inyecciones cada rato, sangre en la mañana, en el mediodía, en la noche. A Efren lo revivieron dos veces y la falta de oxígeno en el cerebro le causó daño que ahora le impide hablar, comer y caminar. Seguió el entubado. Duró como dos meses, casi, y entonces ya él empezó a reaccionar y todo y le quitaron lo de él, pero el sillón todavía es muy grave de sus pulmones porque dijeron que sus pulmones estaban bien dañados. Esta experiencia sin duda ha dejado marcada a la familia de Efren, que busca la manera de continuar brindándole el apoyo que necesita. Me siento como impotente de no poder ayudarlo, no verlo como él era antes. Ahora, a un año de esa pesadilla, agradecen poder continuar con vida. Le doy gracias a Dios que tengo a mi hijo. No le hace que lo tenga como lo tenga, pero gracias a Dios, mi hijo, él quedó bien también. Y yo, pues mire, aquí estoy. Y yo creo que me dejó yo para cuidar también a mi hijo. Por ser uno de los primeros casos, no se conocía el tratamiento y el manejo adecuado para esta enfermedad. Y María dice que aún así los médicos hicieron todo lo posible para mantener a Efren con vida. Denise Salinas, Noticias Telemundo. Turísimo, desde aquí toda la fuerza para Efren. La esperanza para que estas historias no se repitan está en las vacunas. Hasta hoy se han puesto casi 127 millones de vacunas en Estados Unidos entre primeras y segundas dosis. En Nebraska, una procesadora de carne se convirtió en un centro de vacunación. Esto es una buena noticia. Una clínica de salud comunitaria administró la dosis única de Johnson & Johnson en estas instalaciones a todos los empleados que así lo quisieran. Y es que la idea es llevar la vacuna hasta las poblaciones más vulnerables. Muchos de los trabajadores de esta industria son latinos y afroamericanos. México está muy cerca de alcanzar la cifra de 200 mil muertos por COVID-19. Es el tercer maíz en el mundo con la mayor cantidad de fallecidos. Los datos de exceso de muertes en el último año son superiores a las cifras oficiales. Así que es posible que el número real de fallecidos sea todavía más alto. En invierno, muchos hospitales quedaron al borde del colapso. En El Salvador, hoy decenas de personas exigieron la aprobación de una ley que garantice el acceso al agua potable. Esto en el marco del Día Internacional del Agua. Activistas marcharon, aseguran que miles de salvadoreños sufren por la falta de este líquido vital en sus comunidades. Muchos tienen que hacer grandes filas para poder abastecerse. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. Gracias. 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 Gracias.